Que todavía no me he ido, que todavía estoy contigo, que todavía te imagino cada noche abrazándome por detrás. ¿Y qué misterio estar contigo? Pregunta Venus si es conmigo o si quizá eres tú que ya no me quieres más. Tan frágil, a veces soy tan frágil, soy casi intocable y se me cruza el cable por falta de definición. Tan especial, así no puedo respirar, porque me falta el aire. Y no salgo a buscarlo por falta de una solución que me quita el vacío que hay en mi interior. Y este frío que oculta y miente a mi corazón. Que todavía no me he ido, que todavía estoy contigo. Pregunta Venus si es conmigo o si quizá eres tú que ya no me quieres más. Pregunta Venus si es conmigo o si quizá eres tú que ya no me he ido, que todavía estoy contigo. Pregunta Venus si es conmigo o si quizá eres tú que ya no me he ido, que todavía te imagino cada noche abrazándome, abrazándome, tan frágil, a veces soy tan frágil.